La delegada de Quebec en México, Estefanía Alar Gómez, anda en China en Jalisco, concretando proyectos culturales, económicos, sociales, cambio climático e inclusión de la comunidad LGBTI, de los cuales seis son los nuevos proyectos que sobresalen para los años 2022 y 2023, cinco son en materia de innovación e inteligencia artificial y uno de ellos de cultura. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban